Y que pasa chabalería, bienvenidos al final de la segunda temporada de la Superliga Espectral 5 partidos nos separan del final de esta temporada 5 partidos en los que podemos ser campeones y sumar 100 puntos No estaría nada mal, no estaría nada mal para irnos a la cuarta división por todo lo alto Cosas que comentar, no sé que cálculos hice en el episodio anterior Pero el ascenso directo no está conseguido, pero casi, porque el Copenhague ya no nos puede alcanzar Al Copenhague le quedan 3 partidos, 3 partidos en 9 puntos y tiene 78 No puede alcanzarlos, tenemos ya 91 Pero si todavía hay una mínima posibilidad de que el Esparta de Praga nos alcance Tenemos 14 de ventaja y quedan 15 Hay una mínima, mínima, mínimísima posibilidad de que el Esparta de Praga nos alcance No lo vamos a seguir, ya aviso Con una victoria tendremos el ascenso directo asegurado Y con 2 seremos campeones Quedan 5 partidos, vamos a hacer un repaso a esos 5 partidos Empezando contra el RB Salzburg, continuamos contra el Cardiff, Esparta de Praga Racing Club y Malmo para cerrar la temporada Con 3 partidos, con 3 victorias mejor dicho en estos 5 partidos además conseguiremos 100 puntos Así que, una victoria, ascenso directo, 2 victorias campeones, 3 victorias, 100 puntos Y ya 4 o 5 victorias pues serían, pues más, superar los 100 puntos más todavía Vamos a cerrar la temporada, voy a aprovechar ya que está casi todo decidido para dar oportunidades a los suplentes, a algunos de la cantera, tal Y sin más, vamos al lío Partido contra el Salzburgo, partido que nos puede llevar a la tercera división Con una victoria, ascendemos Juega la portería de Smars, Berezovski entra en el centro del campo En la defensa, perdón Sujadovski es el que entra en el centro del campo en ese doble pivote con papela Ajani en la derecha Y el resto, los titulares, el 11 de gala Vamos al lío, RB Salzburg, piratas del estrecho No me lo puedo creer Se han puesto a tocar atrás Ha pegado un balonazo al portero que ha controlado con el pecho y se lo ha metido dentro Surrealista el gol que acaba, vamos a ver Al descanso, 0-1 Partido que no está siendo demasiado bueno, pero en el que estamos ganando con ese gol Ridículo Expósito con el Sungur, punto de penalti, minuto 90 de partido Vamos a cerrar la victoria con este 0-2 Y nos vamos a tercera 0-2 ganamos al Salzburgo Somos equipo de tercera división Y ojo, y ojo porque ahora voy a mirar la clasificación Porque igual hemos conseguido algo más No lo sé Se lleva el MVP Expósito Ha salido un rato el partido, estaba ya ganado Pero bueno, no pasa nada, da igual, ok Señores, tengo una noticia Y es que somos campeones No ha hecho falta esperar A avanzar más Ni siquiera ganar dos partidos Somos campeones de Liga Somos campeones de esta cuarta división El segundo clasificado es el Friburgo Suma 82 puntos Le quedan 3 partidos 3 por 3, 9 Y yo tengo 94 Le saco 12 Somos campeones Somos campeones Tampoco me voy a alcanzar el tercero Que es el Esparta de Praga Que está a 14 puntos Y quedan 12 Eh... Nada, nada Somos campeones Ya está Hemos ganado la Liga Y quedan 4 partidos Todavía por disputar en este episodio Pero... Hemos hecho una temporada increíble Vamos a hacer una pausa aquí Porque hemos ganado 28 partidos Hemos empatado 10 Y hemos perdido 4 Eh... Si nos vamos a los números De la pasada temporada Esto lo miraremos también Al final del episodio Pero por comparar un poco En la pasada temporada ganamos 13 En esta Que no ha terminado Ya hemos ganado 30 Aquí me está contando Supongo que alguno de Copa también Eh... Ha sido una temporada espectacular Y una temporada que Bueno pues Tenemos que cerrar hoy ya Por todo lo alto Eh... Somos ahora mismo el máximo goleador Veis hay 91 goles Y... No somos el que menos ha encajado Hay equipos que han encajado menos 43, 44, 44 Eh... Va a ser difícil que eso ya cambie Porque aunque no encajemos ninguno Es difícil que el resto de equipos Encajen tantos goles En los partidos que quedan Pero bueno Temporada increíble Temporada histórica Quedan 4 partidos ya para cerrarla Van a ser 4 partidos Que vamos a aprovechar Para dar minutos A jugadores suplentes A los que tengan mejor potencial Y... Poquito más Vamos a enfrentarnos al Cardiff Ya siendo campeones Es nuestro primer partido Como campeones Y... Bueno Ya he sacado todos los jóvenes Me da igual Eh... Rotaciones Me da igual todo Eh... Los jóvenes al campo Smars Juselin Berezovski Kubarshi Erol Akman Suhodovski Kamach Orsungur Sadik Y Expósito Arriba Solo jóvenes Ya están Solo más jóvenes en cada posición Y además creo que el mayor Tendrá como 24 Así que Palante Partido en casa Contra el Cardiff Quedan 4 jornadas Y lo que podemos ganar aquí Pues bueno El objetivo ya que queda Es como mucho Llegar a 100 puntos Pues al descanso 0-0 Hemos tenido alguna llegada Aunque no hemos terminado bien Y... Bueno pues Eh... A ver No me preocuparía empatar Pero bueno Con la racha que llevamos Estaría bien ganar La verdad ¡Uf! Vaya golazo ha metido este, ¿no? Bueno Recuperación de su jugador Si hay Orsungur No me puedo creer La parada que ha hecho ¡Consa! ¡Consa! ¡Dick ahí está desde la cantera A marcar el gol del empate Para salvar el invicto Por el invicto De la racha que llevábamos Y quedan 5 minutos, eh Cuidado Cuidado el segundo ¿Qué ha sido eso? No, 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 no voy a preguntar Que ha sido eso Un tío que ha roto el fuera de juego Ha entrado solo Y luego el portero Es Mars Pues se la ha comido Pues se la ha comido No sé qué celebra aquí tanto El Cardiff ¿Qué celebráis tanto? Si no vais a ascender Perdemos 1-2 Contra el Cardiff No me preocupa Si me molesta Pero no me preocupa lo más mínimo Porque el objetivo está cumplido Y porque además La próxima temporada El 11 y el equipo La plantilla en general Va a ser completamente diferente Así que lo que hagan ya estos Me importa más bien poco Vamos a enfrentarnos Al Esparta de Praga Que está arriba La clasificación Y el 11 es bastante parecido Al anterior De nuevo juegan todos los jóvenes Creo que esta vez Suhodovski queda en el banquillo No sé quién es el que entra por él Creo que es Papela Y... Al león Esparta de Praga Pirata del estrecho Por otro partido más En la Superliga Pues ahí está El gol del Zungur El primero del partido Nos ponemos por delante Hostia Cómo se le ha comido el defensa Vaya parado de Smars Marco El Esparta de Praga En esta acción Un poco ahí Sucia No me lo creo Ha volado el portero Empata uno Al descanso Podríamos ir ganando La verdad Ha habido ocasiones El portero Del Esparta de Praga Está fino Está fino parando Lo que hemos llegado Vámonos a la segunda parte ¡Gala! Oye el portero este Está hoy Se ha quedado ahí Un poco medio clavado Berezovski Tío El delantero se ha ido Y marca Y marca el Esparta de Praga Y ahora Después de ser campeón Vamos a perder todo Va a ser la última Viene un sac Viene un sac Viene un sac Se la va a jugar un sac Con pierna derecha Y va a empatar el partido La última del partido Eh... Sí Y ya está Y te jodes Antes el Cardiff nos ha ganado En el último minuto Pues ahora hemos conseguido Un empate Nosotros en el último minuto En la última jugada Bueno por lo menos Hemos evitado tener Dos derrotas seguidas ¿No? Y seguir perdiendo Partidos en la liga Empatamos con el Esparta de Praga Y quedan dos partidos Eh... Ojo porque hay oferta Por uno de los jugadores Estos que hemos subido Del filial hace poco Y parece que le podemos Sacar un millón y medio Parece Y le vamos a sacar Un millón y medio Pues ahí está Gonzalo Morillo Un millón y medio Jugador salido del filial Que no nos valía Porque no tenía buen potencial Y al que le sacamos Un buen dinero Y otro más del filial Porque le tenemos oferta Vamos a dejarlo en 300.000 Vamos a dejarlo en 300.000 Pues perfecto Partido contra Racing Es el penúltimo de la temporada Es Barça en la portería Jusselin, Bresoski, Kugar Sí, Herol Papel a Suhodovski Camacho Sadikers, Ungur En punta Expósito Vamos a leer Otro partido más En casa No sé si es el último partido En casa Probablemente sí Vamos a despedirnos Bien de la afición Joder Uff Se le ha comido por el palo corto Aquí Nuestro querido Smars Vamos a ir Expósito Con ese misil Desde dentro del área Para empatar el partido Justo Antes del descanso No vamos a ir a empatear uno Estamos jugando regular Después de ser campeones Como que el equipo Ha bajado la tensión Y bueno Ha decidido relajarse Para estos últimos partidos Pero oye Quiero ganar Estamos a 5 puntos De conseguir los 100 Tenemos que ganar Los dos que quedan Si queremos hacerlo Vamos Voy a remate De esa league De cabeza En esa falta Para marcar el segundo Pero bueno Espectacular Se acabó el partido Ganamos 2 a 1 A Racing Y ya tan solo queda Un partido Un partido Para llegar A los 100 puntos Aquí está vendido El otro canterano Omer Yildiz 300.000 euros más Que sacamos en nuestra cantera Es muy prolífica En nuestra cantera Antes de ir a la última jornada Un repasito de la clasificación Por abajo Bueno no hay nada en juego Porque no se puede descender más Y el Sidi ya Va a ser último Sí o sí Con esos 22 puntos Y luego En puesto de playoff ¿Qué pasa? Pues el Ajduk Split Ahora mismo es el séptimo clasificado Suma 74 puntos 73 suma independiente 72 El Shakhtar Donetsk Todavía con opciones De hecho Ahí lo veis Shakhtar e Independiente Se enfrentan entre ellos Es decir Que van a Bueno pueden sumar puntos Evidentemente Alguno de los dos Va a sumar puntos Y puede que uno de ellos Sume 3 El Ajduk Split Jugará contra el Wanderers Así que por ahí Quizá lo tenga hecho Y en los puestos De ascenso directo Pues también está en juego El Friburgo ya ha ascendido Bueno o no O no El Friburgo puede que No sé Ahí habría que ver La diferencia de goles Entre Friburgo, Racing Y Esparta de Praga No sé cómo estará No lo voy a mirar Esparta de Praga Juegan en casa contra El Vancouver Whitecaps 85 puntos Debería ganar Y luego Racing Racing, Racing, Racing Lo tenemos por ahí arriba Contra el Helsinki Y el Friburgo Jugará Fuera de casa Contra el Philadelphia Union Entiendo que el Friburgo Clasificará Y luego Pues Racing Parte con ventaja Y se enfrentará Al Helsinki Pues entiendo que también Y el Ajduk Split por abajo Pues entiendo que también Será el equipo Que cierre los puestos de playoff Eso es lo que hay en juego En la última jornada Rotaciones para esta última jornada Y no por gusto Sino porque Esta última jornada es entre semana Y hemos jugado el fin de semana anterior O al revés O el anterior ha sido entre semana Y este es el fin de semana No sé cómo es Bueno Esparta de la portería Nervinski Almeida Formeliano Verezovski Pavelka Ackman Ajani Eisfel Omsak Y arriba Gallagher Equipo Bueno Con muchos titulares Que no han estado jugando antes Porque estaba sacando los jóvenes Y poco más Voy a cambiar las equipaciones Que la veo un poco parecida ¿No? Un poco Un poco bastante parecidas Ah Que no tienen otra El Malmo Vale Pues cambia la mía Eh Listo Chicos Partido en casa Contra el Malmo Última jornada Que vamos a jugar En cuarta división Al descanso Empate a cero Necesitamos un gol Tío Hay que ganar el partido Hay que llegar a los 100 puntos Joder Venga Estamos ahí No hombre No Marcó el Malmo No No es el momento Ani A Ani A Ani Vale 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 A Ani Marcó el 69 Estamos Empate a uno Queda otro gol Queremos Los 100 puntos Galagher Lo que ha fallado A Ani A cabeza Al palo Rechace Merezovski Lo ha sacado En defensa No me lo creo Venga Merezovski Arriba No me lo puedo creer Ha rematado solo Bueno Es el minuto 90 De partido Me apetece Llegar a 100 puntos Vale Me apetece Llegar a 100 puntos En muchos partidos En los que nos han Hemos empatado O hemos perdido En minutos finales En el tiempo de descuento Y ahora pues Mira Pues me voy a cobrar Todo eso Con un gol Metiéndolo yo Porque me sale de los huevos Y porque quiero llegar A 100 puntos Se acabó el partido Ganamos 2 a 1 El Malmo Ganamos la liga Y lo hacemos Con 101 puntos Y calladitos Gran temporada Temporada histórica No esperaba ascender De esta manera Pensaba que íbamos A estar en la lucha Por el Sexto Séptimo puesto Y hemos Acabado ganando la liga Con un equipo Que no es el mejor De la liga Esto Esto sigue siendo así La pasada temporada Éramos el peor equipo Del mundo Esta temporada No éramos el mejor Equipo de la liga Había Bastantes Que estaban por encima De nosotros Y ahora sí nosotros Pues hemos conseguido ganar Y ya está Y hemos ganado la liga Y hemos ganado la competición Arrasando en ella Realmente Hemos perdido Solo 5 partidos Hemos perdido Solo 5 partidos En esta liga Y hemos Sido Claro dominadores Por cierto Por cierto Que yo me he metido Aquí un poco A hacer la guarra 3 con 4 goles esperados 3 con 4 goles esperados Y el Malmo ha tirado Un tiro en todo el partido Por cierto Bueno pues aquí Se acabó la liga A Harry hombre partido En este último Me he quedado a ver La celebración Pero veo que ni hay celebración Ni nada Pues Pues vale Y por aquí No hay mucho más que comentar Simplemente Ver como ha acabado La clasificación De nuestra cuarta división Aunque bueno Digamos que yo por aquí Haré un corte Y luego os enseñaré Lo que ocurra De aquí al 30 de junio Ok Vamos a ver Por abajo El Sydney es último clasificado El Sydney Mujumbagadas Rock Roberts Whitecaps Wanderers Anton Taisan Lechpotman Malmo Cardin City Philadelphia Union Araín RB Salzburgo Youngboy Sapuel Sartar Donets Independiente Y aquí comienzan Los equipos de playoff Agduke Split Copenhague Bodo Glimp Y Esparta de Praga Estos cuatro equipos Irán al playoff Y se juegan una plaza En la tercera división A la que ascienden Directamente Racing Club Friburgo Y nosotros Con esa primera posición Con estos 101.98 goles A favor El equipo más goleador De la liga 56 en contra No hemos sido Al que menos haya encajado No Para nada No 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 Hay bastantes equipos Que han encajado Los mismos o menos Bueno Igualmente Hemos ganado la liga Claramente En diferencia de goles Mira nos ganaron Friburgo En tres goles Esa diferencia Pero bueno Gran temporada Grandísima temporada Que acaba aquí Con un ascenso Más que merecido Porque hemos hecho Una temporada Absolutamente Increíble Pero como ocurrió En el cambio De la primera A la segunda temporada De la segunda A la tercera Probablemente Cambie Casi casi Toda la plantilla Pero bueno Eso es algo Que ya veremos En el próximo episodio De la superliga Que será el mercado De traspasos Y el inicio De esa tercera temporada Algo más que comentar Si No necesito fichar A los que están cedidos Con opción de compra Los puedo fichar El día uno De la próxima temporada Esos son Herol, Cuarcy Y Expositor Ya los ficharemos No hay prisa No hay nadie que renovar Nadie acaba contrato Todos se quedarán Una temporada más Y no hay mucho más Que comentar La verdad De aquí al final Pues si recibo alguna oferta Os la enseñaré Os enseñaré estadísticas De los jugadores En esta temporada Y Poco más Hasta aquí Esta Segunda temporada Ahora van a poner La celebración ¿Sabes? No hemos celebrado En el campo Después de ninguno De los partidos Ni siquiera después Del último Y ahora sí Celebración Con el autobús Con el equipo Venga vamos ahí Ojo porque se ha vendido Olesen El portero No sale aquí Bueno no sale ya aquí La foto Pero bueno Era uno de los que Teníamos nosotros cedidos Con una opción de compra Y han ejercido Esa opción de compra De 150.000 euros Uno menos Aquí lo Bueno Antes de cortar aquí está Olesen vendido Casper Olesen De Bernard no hay noticias Así que tiene pinta De que Bernard No se va a vender Estoy en el último día De la temporada Y veis aquí Que hay Bastantes jugadores Libres Que podríamos fichar Pero la verdad Yo creo que ya A lo mejor Ya para las alturas En las que estamos Creo que voy a esperar A la próxima temporada Y ya ahí veremos Cual encaja ¿Vale? Porque habrá jugadores Que encajen Y otros que Los fiche ahora Para la próxima temporada Y luego sean peores Que los nuevos Que pueda fichar Así que Ahí se van a quedar Todos los libres No vamos a hacer Como hicimos Con su Podovski La pasada temporada Y nos quedamos Sin firmar a nadie más Para la próxima temporada Y cuando empiece el día 1 Firmaremos a los 3 Que tenemos cedidos Con opción de compra Y ahí yo no sé Si a esos podremos Venderlos o no O no lo quedaremos En plantilla Ya nos apañaremos Si hay un mensaje aquí Es algo relevante No es nada relevante Muy bien Pues ahora sí Con la temporada acabada Vamos a ver Cual ha sido nuestro rendimiento En la FA Cup Hemos llegado el replay De ronda 2 Bueno En la Carabocup Caímos en la primera ronda La cuarta división La hemos ganado Y en la PSM Trophy Caímos en fase de grupos Ahí veis Los dos mayores traspasos De la temporada El fichaje de Pavelka Por 400.000 euros Uno de los pocos Que los que gastamos dinero Si no el único Y Ramán Que fue una venta Por un millón y medio 32 victorias 12 empates Y 10 derrotas ¿10 derrotas? Sí, sí, sí 10 derrotas Sí, sí Me he rayado Sí En estos partidos 108 goles a favor Y 72 goles En contra La verdad que un rendimiento Bastante, bastante positivo Y al final el objetivo Era ascender de división Y lo hemos conseguido Luego por aquí Vamos a hacer un repaso A nuestros jugadores Y la temporada que han hecho Empezando por los porteros Letelier, Smars 11 puertas a 0 entre ambos Son pocas la verdad Nos falta mejorar en defensa Pero bueno, ya llegará Letelier que ha sido el titular Hasta que en el tramo final He puesto a Smars Pues porque Letelier Tiene 34 años Y porque Empezó a cantar La verdad Cantaba bastante más Que Smars Pero bueno Probablemente la próxima temporada No esté ninguno de los dos ¿Qué más? Erol Por aquí 29 partidos jugados Para el canterano De Bayern de Múnich Que se quedará en la plantilla Lo ficharemos Al comienzo de la próxima temporada Formiliano Que llegó a mitad de temporada Un malo arte de la defensa El mejor defensor del equipo Sin duda Un poco mayor Ya veremos si se mantiene En plantilla O no Mariano Gómez Que bueno ha jugado ahí Lo suyo Kubar sí Que lo esperaba Un poquito mejor La verdad Igualmente lo ficharé Porque su valor de mercado Está por encima De la opción de compra Pero probablemente Sea un fichaje Para buscarle una venta Demetrio Esperemos que se haya llegado Del equipo Algún día Berezovsky Nuestro canterano ruso Una temporada más Siendo de los mejores De la plantilla Indiscutible Seguirá un año más Almeida Que es de los pocos Que queda del equipo original Diría que el único Teniendo en cuenta Que el resto Están todos en venta Es el único importante Que quedaba Y probablemente Haya sido su última temporada Gabriel Almeida Capitán del equipo Un grande Nerwinski Nuestro lateral derecho No ha sido una temporada Suya Ha dejado un par de asistencias Casi 40 partidos jugados Bastante bien Juselin por aquí también El otro lateral Francés Bien Bien Sin más Barrows Begun Todavía quedan del equipo original Algún día se venderán Gonzalo Morillo Ha subido del filial Ha subido 12 puntos de media Y está en venta Pavel Pavel 5 goles 6 asistencias Para él El medio centro De la república Checa 34 años Ha perdido 3 puntos de media Y más vale que lo vendamos En el comienzo De la próxima temporada 11 golitos Para un sac 6 asistencias Para él El medio izquierdo Austriaco Proveniente de la Bundesliga Que bueno pues Oye 17 goles generados Ni tan mal Ni tan mal La verdad 5 goles generados Para Declan Bradley Un canterano Al que le tenía mucha fe Y que al final Pues su potencial Ha demostrado ser Malo Igualmente A ver La temporada Suya no ha sido mala Así que igual Empezamos la próxima temporada Y de repente Su potencial es bueno Ya veremos Por aquí Machado Papela 2 goles 7 asistencias Para él También un jugador Que llegó a mitad de temporada Y oye 9 goles generados Para haber llegado a mitad de temporada Está muy muy bien 5 partidos Ha jugado el Diego Edes Este Diego No Diego Interesante Lo que pasa es que creo que no tiene Muy buen potencial Eisfel ha generado 7 goles Bueno Al final quedó atrás Porque Ackman Era un jugador más joven Con más potencial Luego Joko Papela Que también era mejor jugador Eisfel no ha estado mal Pero probablemente salga Ackman Por aquí El joven turco 4 goles 7 asistencias 11 goles generados Siendo medio centro Algunas veces media punta Pero la verdad Está muy bien Son muy buenos números También los de Subodovsky 4 goles Nuevas asistencias Para el medio centro Húngaro Que llegó libre Y que bueno Pues ha dado un gran rendimiento La verdad Por aquí algunos canteranos Que no han jugado Sadik Que este sí que tiene buen potencial Sí que ha jugado unos partidos En el tramo final de la temporada Y sí que ha hecho 2 goles En esos 6 partidos Que ha jugado Y de los 6 habrá jugado A titular 4 o 3 Así que muy bien 17 goles ha hecho Ali Eren Erzungur Nuestra perla turca 17 goles Y 6 asistencias 23 Goles generados en 31 partidos Jugador clave en esta temporada Jugador clave en este ascenso Como también lo ha sido Ahani Que era suplente Que ha sido suplente Pero que Hubo un tramo De la temporada importante Que fue titular Por la lesión de Camacho 19 goles ha generado 7 goles 12 asistencias Espectacular Seguimos con Camacho Lesionado gran parte de la temporada Aún así ha hecho 4 goles 9 asistencias 13 Goles generados Para el medio derecho Portugués 4 asistencias Ha dejado Renato Martins Desde el filial Mira Justo acaba de subir a 60 de media Y confirmamos que Tiene mal potencial Creo que ya lo sabíamos Otro que como Bradley Igual No ha hecho mala temporada Igual su potencial sube No sé Tampoco vamos a Tenerle mucha fe Pero Igual Igual Tenemos suerte Y que más Creo que solo nos quedan Los delanteros Gallagher con 19 goles Y 7 asistencias Para él 26 goles generados Y si yo no me he equivocado Sumando Pues es el que más Goles ha generado En la temporada Lógico porque es el De grande Centro Del equipo Casi 20 goles 26 como digo Generados en total En 33 partidos Jugador clave Jugador clave Sam Gallagher Que Probablemente se vaya También Probablemente Así que lo más probable Es que cambie Toda la plantilla Menos los 3 4 que tienen Buen potencial Y para terminar Tenemos a Expósito Sí Para terminar Expósito Que ha hecho 13 goles Mira como suplente La verdad que está muy bien 13 goles Ha dejado 9 asistencias También Con un total de 22 Goles generados En 31 partidos De esos 31 Muchos como suplente Así que Ni tan mal Francesco Pío Expósito Y aquí en el desarrollo Bueno podemos ver un poco Pues cuánto han subido Aunque ya lo hemos visto Ahí por encima Pero bueno Pues aquí Los que han subido Los que han bajado De forma más Más clara Y bueno pues Creo que ha sido una buena temporada En general Teníamos un equipo Con jugadores bastante jóvenes La mayoría han subido Han bajado muy pocos Ha bajado Pavelka Que tenía 34 años Y Poquito más ¿No? Que quitando Pavelka No ha bajado nadie O se han mantenido como estaban O han progresado Y son mejores esta temporada Que al final De esta temporada Que al comienzo Y ahora vamos a ver Cómo han clasificado Las cuatro divisiones De la Superliga Desde abajo Desde el número 96 Hasta el primero Comenzamos con la cuarta división Por abajo Sydney y Helsinki Mojumbagans Enrock Roberts Whitecaps Wanderers Sandon Taisan Let's Potna Malmo Cardiff City Filadelfia Union Alain Salzburgo John Boy Sapuel Shakhtar Donets Independiente Agduk Split Copenhague Bodoglin Esparta de Praga Racing Club Friburgo Y Piratas del Estrecho Ascienden a la tercera división Copenhague en el playoff Racing Club Friburgo Y Piratas del Estrecho En la tercera división Tenemos por abajo Al Melbourne Victoria Agua de Bucarest Al Ursa Hyundai Y al Feren Baros Continúan Esos cuatro Descienden Continúan AECA Atenas Frankfurt Anderlecht Nottingham Forest Crystal Palace Lens Los Ángeles FC Fulham Los Lille Brighton Celtic Braga Wolfsburgo Ajax Han jugado el playoff Celta Monaco Feyenoord Y al Nacer Y ascienden Directamente a la segunda división Fiorentina Y Olympique De Marsella La copa De los equipos De tercera y cuarta división Se la ha llevado Al Fulham En una final Frente al Lille Continuamos con la segunda división Empezando por abajo Con el descenso Del Melbourne City Boca Juniors Y el Inter de Miami Siguen en la clasificación Girona River Plate Betis Brentford Aliti Niza Porto Bergamo Calcio Atalanta Galatasaray Villarreal Nápoles Sporting Westside United Athletic Club Lazio Y han jugado Playoff Newcastle United PSG Wendomen Chelsea Y Fenerbahce Arriba Ascienden a la primera división Benfica Y Juventus Eturin Y en la primera división La élite de la Superliga Descienden Sevilla RB Leipzig Aston Villa Continúan Al-Hilal Roma Borussia Dortmund Real Sociedad Manchester United Atlético de Madrid Y Milan Cierra la parte baja De la clasificación Del décimo al primero Tottenham Leverkusen Inter de Milan Arsenal Bayern de Múnich Barcelona Real Madrid Manchester City Liverpool Y el campeón De la segunda temporada De la Superliga Es El Paris Saint Germain La Copa de la Liga La ha ganado El Al-Hilal En una nueva final Frente al Inter de Milan Y la Copa de la Superliga Se la ha llevado El Tottenham Hotsford En una final Frente al Inter de Milan También Que ha llegado A las dos finales Y ha perdido ambas Los títulos europeos No me parecen importantes Porque al final Los mejores equipos Están en la Superliga Y no en las competiciones europeas Pero vamos a ver Quien las ha ganado La Conference League Se la ha llevado el Ghent En una final Contra el Bayern de Múnich Es raro Y es difícil Que un equipo Que no esté en la Superliga Se lleve estas competiciones La Europa League También se la ha llevado Un equipo fuera de la Superliga Que es el Brujas Por encima del Borussia Dortmund Y la Champions League Era entre equipos De la Superliga Y se la ha llevado El Paris Saint Germain Por encima Del Aston Villa Así que el Paris Saint Germain Ha ganado la Champions De menor nivel Y ha ganado sobre todo La Superliga Y hasta aquí La segunda temporada De la Superliga Espero que os haya gustado A mi me ha encantado La verdad Me ha gustado mucho Esta segunda temporada Y para la tercera Pues espero que sea mejor Espero que sea mejor Veremos a mejores equipos Tendremos un mejor equipo Nosotros también Haremos cambio Prácticamente radical Es que sí, sí Haremos cambio radical De la plantilla Vendremos a todos Y traeremos jugadores libres nuevos O ficharemos O cedidos O ya veremos Lo que apañamos Lo haremos en directo Ese inicio de la tercera temporada Espero que os haya gustado Esta segunda Chicos Podéis dejar un like Y todo eso Y nos vemos en la próxima Con más Adiós Game over Ese inicio de la